¿Alguna vez escuché a alguien decir que ganar no es lo más importante, sino lo único? Sigo pensando que quien lo dijo jamás ha vivido un intersug. 38 ediciones en las que las universidades jesuitas hemos construido cientos de historias que nos enseñan que en la cancha encontramos amistades, hermandades y razones para creer que cuando competimos, construimos paz. Conocimos rivales que estuvieron dispuestos a enseñarnos a ser mejores. Nos encontramos con equipos que aplauden y reconocen nuestro esfuerzo. Siempre vamos a agradecer a quienes nos cuidaron y nos ayudaron como si fueran parte de nuestra familia. Escuchamos corear el nombre del ITESO a deportistas de otras universidades, así como nosotros alentamos a otros equipos durante sus partidos. Porque en estos juegos también podemos construir mejores realidades. El deporte es un espacio para seguirnos formando. InterSug y ITESO 2024 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Inverso! 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 ¡Inverso!